¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Jóvenes de todo el país llegaron a Jujutla para apoyar la limpieza de cascajo y la reconstrucción tras el temblor del 19 de septiembre. Venimos de Iapuato y pues venimos a ayudar aquí a todas las personas que lo necesiten, en lo que necesiten. Venimos a apoyar, nosotros les llevamos los víveres, no nos han quitado nada, porque no queremos que nos hagan los mismos más que lo hacen a todos. Nosotros vamos y nosotros se los entregamos. La población, de las más afectadas por el sismo, no pudo más que agradecer a sus paisanos.